La norma ¿Con qué te somos? Vamos a hacer el primer tema que hicimos que compusimos con la onda y que armamos reggae, ya que estamos en una radio que tiene esa onda un reggae con todo respeto igualmente A ver los muchachitos ¿Estamos? No, estoy bien Ah, todo para allá Penitencia Un abrazo Solo quieren vernos callados Solo quieren vernos caer Solo quieren que nos caigamos Ese tema nos va nos va a consumir Y cuando al fin comprendas Y cuando al fin puedas ver ver como todo sangra todo está al revés Por eso abre tu mente no me dejes caer Abre tus ojos y podrás ver y podrás ver como todo está perdido solo debes creer Abre tus ojos y podrás ver como todo está al revés Solo quieren que nos caigamos Solo quieren Solo quieren podernos caer Solo quieren que nos caigamos Solo quieren Este tema nos va nos busca a consumir Y cuando al fin Y cuando al fin comprendas Y cuando al fin puedas ver como todo sangra y todo está al revés Por eso abre tu mente No me dejes caer No me dejes caer Abre tus ojos y podrás ver que no todo está perdido Solo debes creer Abre tus ojos y podrás ver como todo está al revés Abre tus ojos y podrás ver Abre tus ojos y podrás ver, que no todo está perdido, solo debes creer. Abre tus ojos y podrás ver, como todo está al revés. ¡Bravo! ¡Bravo!